Esta es la Rúa Mousinho de Silveira en Porto, Portugal. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar esta caminata en esta importantísima calle peatonal de la ciudad de Porto, en Portugal. Estamos justo en la Plaza San Vento, donde está el Metro San Vento, que es un metro que le va a servir mucho para comunicarse como central, digamos, de esta ciudad para recorrer las diferentes partes de esta ciudad. Aquí está la estación del tren, que es alucinante, y yo la voy a filmar, pese a que ya la filmé en otro video, pero antes de hacer la caminata les voy a filmar porque realmente es una de las estaciones de tren más bonitas que yo he visto en este continente. A ver ustedes qué maravillosa, y está justo ahorita ya terminando la Golden Hour. Aquí está, y usted qué bonita es esta estación, toda con azulejos, muy chévere, se ve gigante alta, pero digamos, no es una cosa monumental en el tamaño, pero sí en la belleza, en la estética. Muy, muy bonita. Los techos siempre son altos y, por supuesto, modernizadas, ¿no? Ahí están las llegadas, salidas a los diferentes lugares que son los trenes de cercanía. Yo no sé cuál es el nombre aquí en Portugal, pero normalmente esos trenes se llaman los trenes de cercanía. Dicho ese paso, súper sencillo viajar. Yo ya voy tres destinos que he recorrido desde acá. He ido a Veiro, a Guimarães, y ahorita vengo de Braga. Uno llega, ahí compra su boleto, 6,50 euros, ida y vuelta, te vas en un tren que parece nave espacial. Feliz de la vida recorrer Portugal. Súper sencillo, súper fácil y barato. Y de pasadita, de taquito, ahí en la señora te vende higos, buenazos. Cuatro euros el kilo, pero medio kilo de higos es suficiente. Unos higos farabazos, vende la tía ahí. Todos los días les he comprado su higo a la ñera. Muy bien, señores, entonces, ahora sí vamos a salir de la estación para conocer, para caminar en esta bonita calle. Hay otra iglesia muy bonita también. Es como un centro de comunicaciones que está, hay una parte que está en reparaciones porque están haciendo, el metro llega hasta acá, San Bento, y van a hacer una extensión, creo que tres o cuatro estaciones más. Entonces, por eso que está un poquito complicado. Pero no, en realidad no creo que afecte mucho al peatón. Al tránsito ya eso sí es otra cosa. Vamos, plá. Muy bien, entonces, ahí estamos en la avenida peatonal. Y acá hay una oficina de turismo que sí ha estado abierta. Yo la he visto, pero parece que ahorita ya está cerrada. Pero sí la he visto abierta en algún momento, así funciona. En su oficina de turismo lo ayudan a orientar, pero en realidad hoy en día es la información que va a tener ahí, a menos que usted compre un servicio, ¿no? Algunos a veces venden servicios. La tiene todo en su celular, ¿no? Se lo digo yo con conocimiento de causa. Ahí está la diferente arquitectura que está muy bonita. A esta hora aquí la gente empieza como que a salir, a tomarse sus tragos. Hoy no es fin de semana, pero me refiero al turismo, ¿no? Ustedes saben que el turismo, las turistas, las personas que están viajando, sobre todo ahora en verano, aquí en Europa, se manejan en otros horarios, ¿no? No están tranquilos, relajados. Entonces, cualquier momento puede ser como que tomarse su chela y empezar la juerga. Aquí hay mucha juerga en Portugal, mucho europeo viene aquí a vacilarse, a divertirse. Y también otros vienen a conocer, ¿no? Otros vienen a descansar, hay de todo un poco. Pero juerga, mucha juerga aquí. Discoteca, fiesta. Principalmente quedo yo en la zona de playas, ¿ah? La zona de playas. Pero bueno, Porto también es parte de... Porque estamos, como la palabra lo dice, cerca del mar. Vamos a ver. Acá hay unas que otras tienditas que ya no están tan abiertas. Miren esta tiendita que vende cosas muy originales. Ahí está la típica artesanía portuguesa, que están todas por Porto Lovers. Eduardo Carneiro, mira tú. Esos negocios... Acá hay en Europa un tema que como que hay muchos locales que cierran temprano, ¿no? Bastante. Pese a que estamos en una zona turística, pese a que estamos en el centro de una ciudad, pero se cierra. Y no es por un tema de seguridad. Es por un tema, sospecho yo, de personal, ¿no? De no contar quizás con tanto personal para poder abrir más tarde o qué sé yo. O por horarios, ¿no? Digo yo, no lo sé. Acá están otras cadizas transversales, ¿no? Que van a diferentes bares. Ahí está un poquito más abierto. ¿No? Bueno, yo no sabría decir ese tema, el hecho de que, porque cierran algunos locales temprano, pero mi lectura es de que por no tener tanto personal o no poder, porque no les da el negocio, contratar más personal, tienen que cerrar temprano, ¿no? Si no, ya ellos calculan si les es rentable o no, la experiencia, el tiempo, porque hay algunos que sí están abiertos, ¿no? Este, por ejemplo, Forza Portugal, que está en diferentes partes de Portugal, que vende productos del deporte, del fútbol principalmente. Este, mira, ahí está el tío, el... ¿Cómo se me hace el pata? El Ronaldo. El Ronaldo es pero semidiós en este país, ¿no? Ahí está, ¿ves? El Ronaldo. Es así, pero veneradísimo. Todo el mundo muere. Es como, ¿cuál Maradona en Argentina? Ah, sí. Tal cual. Tal cual. Es como que el ídolo máximo del fútbol. Portugal es un país muy futbolero también. Acá hay unas cienditas de ropa que se están abiertas. Y yo sospecho que en esos otros departamentos hay, por ejemplo, Airbnbs, o hay hoteles, por ejemplo, hay un hotel boutique acá, ¿no? Boutique, hotel, en spa, ¿no? Porque hay mucho movimiento acá turístico. Esta es la mejor zona de Porto, ¿no? Si tú quieres venirte a, digamos, pasar uno... Acá estás, pues, totalmente con el metro ahí. Tienes caminando, tienes prácticamente todos los principales atractivos de Porto. Estás en el centro, ¿no? En el centro centro. Acá hay unos restaurantitos, son bares de vino. Esto es una... ¿Cómo se llama? Una vinería. Y ahí están las tiendas que venden, que siempre están muy iluminadas para que usted pueda ver todo, ¿no? Todos los típicos regalitos que ya lo hemos filmado en varios videos. Ahí está esta tienda, es Stone by Stone. Stone by Stone. No sé qué me dijo ese chico, pero yo a la gente de la calle cuando te hablan... Ya aprendí en México ya. Si alguien te va en la calle, mira para otro lado, te haces el huevón. ¿Qué no? Porque ya por... Porque de verdad era una explicación, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya para qué, pues. Ya para qué. Mira qué bonito. Es peor, es peor. La gente que no quiere entender, haters gonna hate. Como dice el dicho. Ruba Ponte Noa. Mira qué bonito estoy acá. Baja y sube por allá. Por allá está la zona antigua medieval que yo le he hecho su video y lo puede ver. Está precioso. Súper bonito. Acá hay diferentes callecitas. Súper, súper chévere. Acá lo resta. Mira, esta es una... Donde vienen a tomar vino, ¿no? Un lugar especial para tomar el vino. Con música en vivo. Y con olor a Canadá. Un olor a Canadá, me parece. Ah, me parece. Le tengo un... Me parece. O sea, aquí en Europa usted sabe que es... No tanto el Canadá, es como que el hash. Que lo fuman así como hace muchos años. O sea, hace muchos años. O sea, yo estuve en Europa hace veintitantos años y ya. Era como que lo más normal. Jerónimo. Es una heladería. Está más vacía. Mira qué loco. Qué loco, la heladería vacía. Mira cómo es esa, ¿no? Qué curiosa esa vaina. Hay unos restaurantes que sepan de la gente lleno. Y son lugares turísticos, ¿no? En el fondo no sé si... Si la gente sabe muy bien cómo son o volverán. No lo sé, no lo sé. Acá hay una tienda que vende vacas, ¿no? Es simplemente una manera de atraer, ¿no? De llamar la atención. Acá hay una persona tocando música con sus... Venden sus CDs también. Hay mucha gente que viaja tocando música, ¿no? Que está haciendo algo, ¿no? Que parece algo productivo. O sea, está haciendo música. Está entreteniendo. Quizás no es lo ideal, digo yo. Pero bueno, si naciste cantante, no te queda otra que ser de cantante, ¿no? ¿No? Claro que sí. Yo no sé si yo necesito algún permiso especial para que me cuente esa casa. Eso sí no sabría decir. Nunca he conocido a una persona que viaje de esa manera. Acá hay otro hotel, mira tú. Puerto Bay Hotel. Para que me cuente... Mira, cinco estrellas. Un hotel cinco estrellas. Muy bien ubicado. Para que me cuente cómo es el asunto, ¿no? Porque yo tengo entendido que la gente que vende, que compra y vende... No, que vende comercio ambulatorio, hay mucha mafia. Hay bastante mafia. Porque cuidan el sitio, les separan, uno los protege. Hay todo un tema así. Ahora, yo no sé si eso también se da en otras partes, ¿no? Yo tengo entendido que en el Perú al menos es así. Hay un pancupo, es una mafia terrible. En Chile creo que también es por el estilo. Y en México, mira tú. Están leyendo las cartas. Mira tú. Bueno, ya tú decides, ¿no? Si quieres dar tu dinero a alguien que te va a leer tu futuro. O darle tu dinero a alguien que te... Que está tocando música para seguir viajando, ¿no? O para vivir, ¿no? Eso ya cada uno decide, ¿no? Qué fomentar. Un amigo me ha contado hace dos días que una... Una gitana le quitó plata en el Perú, no sé qué tanta vaina. Pero dice que estaba feliz porque le dijo que iba a vivir mucho tiempo. Claro, como la gitana le dijo, si ibas a vivir muchos años. Ya él le robó 20 soles porque le hizo un truco y al final ya no importa. Pues porque él me dijo que iba a vivir 20 años. ¿Qué iba a vivir más años? Mira, acá están los precios. Que no están tan caros acá, mira. Pero yo creo que esos son precios turísticos. Estos platitos más chiquititos. Estos mismos platos se puede costar un poco menos en un supermercado y probablemente más cantidad, ¿no? Acá sí son restaurantes, ya mira que ponen sus niveles, ya, ¿no? Bien puestos. Acá hay otro cantante, ¿no? Está bonita toda esta parte. Y ahí hay una preciosa iglesia que él da la curva. Y aquí esto baja directamente al puerto. Pero eso usted lo va a poder ver en otro video porque yo ya he hecho los videos allá. Así es que, señores, yo me despido de este video. Dime qué bonito se ve acá, pero esto no lo va a ver usted en la cámara. Allá al fondo está muy bonita la iglesia con el momento. Los fotógrafos le llamamos el golden hour, la hora dorada. Cuando el sol ilumina bastante más cálido que el resto del día porque está cayéndose el sol. Se está hundiendo en el mar. Entonces ahí sale una luz que es más tirada para dorado y naranja que blanco, como es durante todo el día, que es más... Te hablo del punto de vista fotógrafo, no del punto de vista, ¿cómo se llama esto? De cosmólogo o conocedor de los otros planetas y del espacio exterior. No, esto es de fotógrafos. Una luz más clara y la otra una luz más naranja. Muy bien, señores, entonces, como les digo, me despido diciendo lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.